Pues muchas gracias por regalarnos, por obsequiarnos este fantástico trabajo, Rafa Gerardo. Sí, estamos claros de que debemos apoyar esto y que los mexicanos, los que creemos en la transformación y que estamos caminando a pesar de todo, como bien dijiste, nos merecemos estar bien. Pero no solamente, debemos sentirnos orgullosos de estar haciendo lo que estamos haciendo. Hay miles de gentes trabajando en el Tren Maya, de todos los niveles, y todos empeñados en demostrar que en México podemos hacer las cosas como cualquier país fuerte y preponderante. Ahí está el futuro y es promisorio. Y que hay como, yo siento Gerardo, por ahí lo hemos comentado también, que hay como objetivos muy específicos que se pueden mencionar sobre este megaproyecto, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, bueno, mira, yo creo que un principalísimo objetivo, y que lo tienen contemplado por el gobierno federal, es, por supuesto, cuidar la selva. Claro. Todo lo que están diciendo, que están atacando, que dicen que las cuevas, que las cavernas y que los cenotes. Puras mentiras, ¿no? Hombre, es una cosa horrible. Está visto que están cuidando al grado superlativo este proyecto, ¿no? Dar trabajo. Como bien dijiste, Rafa, hoy hay un millón, hay un millón de habitantes, solamente de los pueblos originarios, que tienen carencias. Unos están bien, más o menos, pero tienen carencias en general, ¿no? El que simplemente puedan desplazarse de alguna manera rápida de un punto a otro. Imagínense que en vez de vender sus artesanías, lo que hagan, sus gallinas, en vez de venderlas en el mercado. Los productos agrícolas. Los productos agrícolas. Las comunidades producen cosas ahí internamente que ahora sí van a poder desplazarse fácilmente, ¿no? Las, las, todas las, las prendas, este, su ganado, etcétera, que puedan ver la manera de venderla. Esto, esto no lo para nadie. Es el rato que comentan, Ángeles. No lo va a parar nadie, ¿no? Esto necesariamente va a traer muchísimos beneficios. Entonces, el arraigo, por los términos, Rafa, la fuerza de la naturaleza, en fin, hay muchos objetivos ahí. El cuidar toda la zona arqueológica. El trabajo que está haciendo el arqueólogo, por ejemplo, el apoyo que le están dando a, 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 a este sector por parte del gobierno federal. Pero como nunca, una obra histórica, emblemática, como es el 3.500 kilómetros, que en este momento en ningún lugar del mundo se está haciendo. Ni China, que es por mucho el líder en kilómetros. Vaya, es una obra realmente contundente, monumental. Rafa, y el enorme crecimiento económico, social, ¿no? La posibilidad de que la gente tenga más ganas de quedarse ahí, que le vaya mejor, con todos los sentidos, como dice Gerardo, trabajo, arraigo. ¿Qué, qué, qué más dirías tú, antes de presentar, que quisiera pedirte que presentes el siguiente video y después tendremos a un, a un invitado, una sorpresa de, de, de invitado que nos ha platicado sobre el tren. Pero me gustaría, primero, que terminaras como de cerrar esta idea de los objetivos de ese megaproyecto fantástico que es el Tren Maya y luego presentar el video que sigue, Rafa. Adelante. Yo pienso que lo más importante, sobre todo para los que hemos trabajado en las zonas campesinas mayas, es recuperar la dignidad del pueblo maya. Claro. Pero ahora incorporando también a las mujeres, fíjate. Hay un proceso de modernización que incorpora a las mujeres, ahora las mujeres, muchas de ellas se van a trabajar a las zonas turísticas. Y antes tenían que hacerlo con vehículos que son costosos y ahora podrán trasladarse muy rápido y a un precio mucho más barato. Por decirte algo, los que trabajábamos en el centro de la península de José María Morelos, se hacía más o menos una hora de José María Morelos a Tulum y una hora de regreso. Y el costo para ellas era de 150 a 200 pesos. En movilidad es solo una hora de... Va a ser menos, van a poder hacer eso, pero también van a poder incorporar a su autonomía nuevas modalidades. Estamos haciendo una revolución cultural y social enorme, enorme. El chiste es que la cuidemos. Ahora, ¿qué otro beneficio tiene? Hay una gran movilización, y eso lo estudian los demógrafos, de gente que va a trabajar a esas zonas. En este momento, no sé, pero hablan de miles de gentes y de trabajadores que vienen de los estados circunvecinos, como es Tabasco, como es Chiapas, e incluso de Belice y de Guatemala a trabajar. Esto quiere decir que estamos ante la posibilidad de tener un crecimiento enorme. Lo que tenemos que cuidar son dos cosas. Que esta distribución sea equitativa. Que realmente mejore las condiciones de vida de las zonas pobres. Que el dinero no se vaya a ir otra vez a los lugares que no deben de ser. Que detengamos las granjas porcícolas. Esa es una tragedia ecológica de hace años allá. ¿Qué cosa? Y ahí no habían dicho nada los ecologistas preocupados. No dicen nada. Tampoco que detengan la destrucción de los manglares. Que detengan estas construcciones estúpidas que hacen las zonas mayas. Todo un tipo de cosas. Es una tragedia ecológica también. Y por el otro lado, el rescate de nuestros animales, de nuestras plantas, es fundamental. También nos anuncia no solamente la conservación de las culturas mayas, que me parece algo maravilloso, sino creo que es muy importante también rescatar las tradiciones de la misma selva y su sabiduría. Cuando yo estuve trabajando allá, me acuerdo que había un estudio que hablaba sobre las tradiciones de la botánica maya y de la medicina maya. Rescatar todo ese tipo de cosas se podrá hacer con los recursos del Tren Maya, si están organizados como dicen. Por lo tanto, estamos ante una revolución auténtica. Ojalá y nuestros retardatarios amigos se den cuenta de que independientemente de todo lo que dicen en los que creemos en la 4T, vean que por fin tenemos un instrumento de paz, de concordia, para pacificar al sur sureste. Para quitarle el designio de estar siempre sometidos y abandonados los pueblos originarios y los más pobres. Eso es lo que yo pienso. Gracias.